Lo siento. Buena apuesta. Rompiste tu racha de perdedor. Creo que esta mano no cuenta. Explícame por qué. Dije que esta mano no debe contar. ¿Tienes una razón lógica de por qué no? Mi mente no estaba en el juego. Tu mente... tu mente no estaba... ¿Cuál es tu nombre? Johnny ¿Johnny qué? ¿Cuál es tu apellido? Johnny Harding ¿Y cuál... cuál es tu ocupación? Soy pistolero Bueno, y debo suponer que... Si estás vivo y jugando cartas... Eres excelente, ¿o no? ¿Quieres averiguarlo? Caballeros, esta mano no cuenta Tenga, tómenlo todo Lo que digas estará bien Me quedaré con las obras, si no te importa Solo para... ¿Siempre has sido gallina? Ah... Pues creo que sí Bueno, cuando menos desde que tengo memoria Mi anciano papi solía decir El que pelea y luego corre... Puede correr otro día ¿Qué? Oigan, no creo que haya razón No, calma, calma, calma Espera, espera Tómalo con calma ¿Dónde es el fuego, hijo? Tranquilo Tranquilo No me dispares Yo solo trato de... Explicarme Decía que no veo que tenga de bueno El ser valiente Yo solo soy un jugador Un simple jugador Llámame Taur Y quiero llegar a ser un Taur Viejo Tú eres un pistolero Y un pistolero excepcional Por lo que he oído Si yo quisiera competir contigo ¿Qué oportunidad tendría? Ninguna Cero Absolutamente ninguna ¿Quieres verlo otra vez? Esta cosa no quiere quedarse en la funda Debe tener un resorte dentro Vamos, juguemos al pócar A ver, ¿quién quiere jugar pócar? ¿Y quién quiere ver a alguien asesinado? No, juguemos al pócar Prefiero estar rico que muerto ¿Fue rápido? Creo que sí lo fue ¿Fue rápido? ¿Lo fue? Sí ¿Ahora en qué íbamos? Creo que prefiero sacar el arma Era un chiste Lo siento, no pude resistirlo Ya posté Bien ¡Gracias!